La Panadería Y también son basados Y hay bastante influencia de mis experiencias Dentro de toda mi vida Dentro de tantas cosas que he vivido Los lugares donde he vivido Las personas con las que he compartido Son cosas que voy cogiendo Me voy memorizando Y mira, justo va coincidiendo con las cosas O con los personajes que me toca interpretar A mí se me hace muy complicado el hijo de poeta en vivo Porque me toca, como es mucha improvisación Me toca estar pensando y tratando De que las palabras concuerden Tiene Cachimundo Cachimundo es El que lleva la batuta Dentro de sus apariciones Entonces a mí me gusta bastante Cada uno tiene su lado que me gusta Y su lado que me complica un poco Y esos comentarios que tú recibes en Twitter De las personas ¿Cómo te sirven para construir tus personajes? Es una ayuda No tienes idea Es como te lo dije Es una seguridad que ellos me dan Para saber que lo estoy haciendo bien Y saber que estoy por el buen camino Bueno, a todos los visitantes De www.ecoavisa.com Los invito a que nos sigan viendo Y que sigan disfrutando De muchas sorpresas que tenemos preparados Y que sigan también disfrutando De los personajes Que con mucho cariño Los hago para ustedes No voy a aparecer en la promo nunca, ¿no? ¡Gracias!